Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10 edición Mediodía. Les saludamos con mucho gusto, Daniela Obando Estrella y a Oscar Narváez y Maribel Montenegro. Muchachas, buenas tardes. Buenas tardes Maribel, Daniela y a ustedes amigos televidentes, gracias por acompañarnos en esta hora de informaciones. Daniela Obando Estrella, de inicio con nuestras noticias. Las políticas económicas implementadas por el gobierno son contraproducentes y más aún si se llegara a incrementar el IVA al 20%, afirma el economista Luis Murillo. Detalles en el siguiente reporte con Willy Narváez desde Control de Estudio. De adelante Willy, buenas tardes. Buenas tardes Daniela Obando Estrella, nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Recordemos de que la semana pasada en la Asamblea Nacional el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, mencionaba de que en la agenda para este año 2020, en ese plan se contempla de que habrá una nueva reforma fiscal. Hay que mencionar también el hecho de que a través de las redes sociales han circulado algunos documentos no oficiales, donde se rumora de que podría darse un aumento del impuesto del valor agregado a subirse hasta un 20%. Sin embargo, hay que recordar de que desde el año pasado se viene hablando sobre este tema y pues hablábamos sobre a respecto con el economista Luis Murillo y decía que no es indicado en un momento como este que está atravesando nuestro país elevar la tasa del IVA y también pues recordando de los efectos de la reforma tributaria que se efectuaron el año pasado y que dejó desempleo en nuestro país pero que el ministro Iván Acosta mencionaba de que fue lo contrario, de que esta reforma va bien, fueron en beneficio de los nicaragüenses. Escuchemos declaraciones del economista. Aplicar una segunda reforma tributaria y afectar el impuesto de valor agregado por dos razones. En primer lugar, la naturaleza de nuestro sistema tributario es de carácter regresivo, es decir, el grueso, más del 82% de la recaudación son impuestos indirectos. Y en segundo lugar, nuestros productos tienen bajo valor agregado. Entonces, si tú le pones un impuesto mayor al valor agregado, estás desincentivando a generar mayor valor añadido o mayor valor agregado. Creo que una justificación un poco espuria o un poco superficial es el hecho de que en el resto de países de América Latina el promedio del IVA anda entre el 20 y 25%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, de que muchos de estos países tienen un sistema de carácter más progresivo que el nuestro. Y en segundo lugar, porque tienen una política industrial que generan valor agregado. Ante lo cual, cuando tú le agregas valor a los productos, tú puedes obtener mayores niveles de recaudación. En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos una matriz productiva muy limitada. Tenemos dificultades en generar valor agregado. Y si le vas a poner más impuesto o elevar el impuesto, prácticamente estaría desincentivando a generar mayor valor añadido o valor agregado a los productos. Ahora, una reforma fiscal, como ya efectivamente lo anunció el presidente de la Asamblea la semana pasada, que no ahondó en qué consiste, pero sería indicado de que sea una nueva reforma este año, teniendo en cuenta que el año pasado se hizo una y que provocó el descontento tanto de empresarios como de mucha población que quedó sin desempleo. A ver, yo creo que la mayor parte del problema que nosotros tenemos ahorita es de que se hizo una reforma tributaria en el peor momento posible y con un sistema de carácter muy regresivo. Es decir, año con año vamos a tener el mismo problema en seguir parchando o haciendo reformas tributarias, siempre y cuando no cambiemos el problema estructural. Escuchábamos las declaraciones del economista Luis Murillo, refiriéndose a que prácticamente estas medidas implementadas por el gobierno son únicamente parches a nuestra economía y que no vienen a solucionar el tema de fondo, que implica que debe pasar por un arreglo político para que nuestra economía pueda cambiar su rumbo negativo que lleva. Incluso, pues, el año pasado todos los países de Centroamérica crecieron a excepción de Nicaragua. Ampliación de esta noticia en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Yaoska Narváez. Gracias, Willy Narváez, por todo tu reporte. La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, manifestó nuevamente su preocupación ante el deterioro económico nicaragüense como consecuencia de la reforma tributaria del 2019. Nos vamos a enlazar en vivo y en directo desde Control de Estudio con Michelle Polanco Alvarado, que nos cuenta mucho más. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Yaoska Narváez, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. Este pronunciamiento lo hicieron este lunes los miembros de APEN, quienes han asegurado que las reformas tributarias realizadas el año pasado han deteriorado el nivel de vida de la población por incrementar en productos de la canasta básica servicios básicos combustibles, afectando de tal manera el consumo y la calidad de vida de los hogares, dice el comunicado. También incrementó el desempleo ante la imposibilidad por parte de las empresas de asumir en su totalidad el impacto de las medidas. Descapitalizó las empresas principalmente por el incremento del pago mínimo definitivo y la pérdida de competitividad de la industria, agroindustria y resto de sectores productivos. Son las afectaciones que aseguran los miembros de APEN. Dejó como resultado las reformas tributarias. Vamos a escuchar palabras del presidente de APEN al respecto. Cuando nosotros estamos cerrando el año con un crecimiento negativo de aproximadamente el 6%, todavía no han salido las cifras oficiales, pero el impacto definitivamente tiene que ver muchísimo con las reformas fiscales. Nosotros hemos visto que dentro de las reformas que tuvieron, tuvimos un impacto negativo, se deterioró el nivel de vida de la población. Por todos los incrementos en los productos de la canasta básica, servicios básicos, combustibles. Y eso afectó definitivamente el consumo y la calidad de vida de los nicaragüenses. Lo que pasa es que estas reformas vienen y recaudan de los empresarios para mantener básicamente su gasto corriente. Entonces el gobierno mantiene su gasto corriente. El gobierno no despide empleados, pero obliga a que el sector privado, para hacerle frente al pago de los nuevos impuestos, tenga que disminuir sus gastos y el sector privado se ve en obligación de recortar su persona. Las declaraciones del presidente de APEN, Guillermo Yaco, y también hablamos con el gerente general de APEN, Mario Arana, también presidente de la Cámara AMCHA. Él expresaba que las recaudaciones realizadas por el gobierno a través de estas reformas tributarias solo trajo a empeorar las circunstancias en las que se encuentra la población y hablaban acerca de la necesidad de que estas reformas sean revisadas en el seno de la Asamblea Nacional para restituir las exenciones que afectan los bienes de la canasta básica, así como también reducirlas a licuotas del PMD, dejar sin efecto la reducción y eliminación de exenciones y exoneraciones que desincentivan las actividades productivas sensibles para nuestro país. Vamos a dejar parte de las declaraciones realizadas por Mario Arana. Mira, el punto del planteamiento es que nosotros tenemos que hacer una revisión seria, porque francamente vemos este como un instrumento político de presión y no realmente con una lógica racional acerca de cómo hacemos para ir creando un sistema, como siempre se ha aspirado, un sistema que sea lo más progresista por un lado, lo más equitativo por el otro a la vez, verdaderamente que tenga esos elementos y que sirva a la racionalidad económica, que sirva también para que se incentive la producción que el país necesita, se generen empleos que el país necesita de sobremanera en este momento. Sobre la necesidad de realizar reformas y de estudiarlas, Mario Arana dijo que los empresarios no estarían asistiendo a las consultas que podría estar realizando la Asamblea Nacional este año para discutir estas nuevas reformas a la ley tributaria. Nuestras posiciones en las circunstancias en las que estamos serán públicas como lo están siendo. Desafortunadamente no nos vamos a ir a sentar con el gobierno mientras aquí no haya una salida a la crisis política y hay una clara voluntad de llegar a entendimiento en ese ámbito, verdaderamente. Creemos que el país necesita una salida de ese tipo y en eso seguimos siendo muy consistentes y muy claros. Primero tiene que haber una salida política, tiene que haber un claro compromiso, una voluntad real de que se está avanzando en esa dirección para que realmente podamos abrirnos a la posibilidad de entrar a un diálogo que es. Según ambos empresarios expresaban que para ellos sentir la confianza de sentarse a discutir este tipo de temas con el gobierno, primero el gobierno debe sentarse a discutir otros temas políticos para buscar la salida tanto a la crisis política como a la crisis económica. Detalles en nuestra edición estelar a las 7 de la noche. Yo regreso la señal con Maribel Montenegro. Gracias, Michelle. Ciudadanos por la Libertad aseguró que no discutirá reformas electorales con partidos políticos colaboracionistas y que su organización únicamente atenderá las consultas hechas por la OEA. Nuevamente en vivo y en directo, Michelle, buenas tardes. Así es, Maribel. Y es que recordemos que la semana pasada en la Asamblea Nacional uno de los temas que dijeron se iba a abordar como parte de la agenda de este año en la Asamblea Nacional son las reformas electorales y los diputados anunciaban que estas reformas estarían siendo discutidas únicamente con partidos políticos que tengan representación dentro del hemiciclo. Se le consultó a Ciudadanos por la Libertad uno de los pocos partidos que tienen aún personería jurídica, aunque no tengan presencia dentro de la Asamblea Nacional, si ellos estarían dispuestos a sentarse a discutir junto con el gobierno estas reformas electorales, a lo cual la presidenta de Ciudadanos por la Libertad respondió que la única manera en la cual ellos podrían, o a quien ellos estarían respondiendo, sería a una organización internacional. ...que aquí se necesita la presencia de organismos internacionales, preferiblemente la OEA, con quien ya existe un memorándum de entendimiento, y nosotros esperaremos a que la OEA haga presencia en el país para esas consultas. Es decir, ¿ustedes no se sentarían con el partido de gobierno y el resto de partidos que tienen representación en la Asamblea Nacional para discutir esta reforma? Pues yo creo que por primera vez diría que gracias a Dios no tenemos ninguna representación parlamentaria, que aunque la tuviéramos, tampoco nos sentaríamos. No, no lo haremos. ¿A quiénes ustedes estarían escuchando o llevando su visión de cuáles son las reformas necesarias? Lo que hemos venido haciendo en los últimos años, desde que presentamos nuestra propuesta, que fue en marzo, mucho antes del 18 de abril, nosotros hicimos consultas con todo el país. Sí, la idea es que todos participen. Y si la OEA viene, que es la esperanza de todos, se debe consultar con todos los sectores, porque aquí todos los nicaragüenses, que son los votantes, que son los que van a decidir quién y cómo quieren que se les gobierne en el futuro, tienen todo el derecho, a través de los sectores, de presentar sus propuestas. Ciudadanos por la Libertad ha insistido en la necesidad de que sean organismos, organismos como la Organización de Estados Americanos, OEA, quien defina estas reformas electorales, siendo consultado todos los sectores para darle garantías a la ciudadanía nicaragüense de que se den elecciones limpias y transparentes. También ha insistido en la necesidad de que estas puedan ser auditables para darle garantía a la ciudadanía de que será respetado su voto. Más detalles en nuestra edición estelar a las 7 de la noche. Yo regreso la señal con Daniela Obando Estrella, que tiene mucha más información. Adelante, Daniela. Así es, Michelle. Abogados, defensores del pueblo recurren ante la Corte Suprema de Justicia para introducir un escrito contra la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustible por considerar que no existe una explicación transparente de parte del gobierno. Detalles desde el control de estudio con Willy Narváez. Willy, adelante nuevamente. Buenas tardes nuevamente, Daniela Obando. Y es que recordemos que DNP fue una de las entidades que fue sancionada el año pasado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, al igual que dos empresas y el hijo de la pareja gobernante Rafael Ortega Murillo. Sin embargo, se consideran los opositores que se dio una maniobra para tratar de evadir el tema de las sanciones. De manera inmediata, cuando se implementaron, hubo cierto revuelo e incluso incertidumbre porque en localidades como en Bluefield había situación de incertidumbre por el hecho de la distribución y la venta del mismo combustible. Aquí en la capital, algunas gasolineras estaban parcialmente cerradas y hemos visto después de que posteriormente se introdujo un recurso en la Asamblea Nacional. Sin embargo, los abogados defensores del pueblo consideran que este tipo de acciones no han sido comunicadas de manera transparente a la ciudadanía y por lo tanto recorrieron ante la Corte Suprema de Justicia para introducir ese recurso y posteriormente esperar de que haya algún tipo de pronunciamiento. Escuchemos las palabras del doctor Julio Montenegro. Sin embargo, no sabemos nosotros si lo que está asumiendo el Estado es prácticamente deuda o si está asumiendo efectivamente algún tipo de beneficio producto de todo lo que fue la cooperación del ALBA a nivel de lo que son los combustibles, de los hidrocarburos porque inicialmente se hablaba de una empresa privada que estaba asumiendo eso, de empresarios. Sin embargo, últimamente tuvimos la información de que la Asamblea Nacional estaba aprobando una ley mediante la cual se trasladaban dichos activos a lo que es el Estado nicaragüense. Sobre ello nos asaltan algunas inquietudes y esas inquietudes tienen que ver con los siguientes puntos. Por ejemplo, el acta de junta directiva de asociación de socios que autoricen o avalen dicho traslado del patrimonio de operaciones general de la empresa DNP al Estado, el balance general financiero DNP periodo 2007-2019, el estado de resultados financieros DNP periodo 2007-2019, entre otros tantos. Tenemos una enumeración bastante grande allí acerca de esta serie de inquietudes que debieron haberse aclarado antes de que la Asamblea Nacional aprobara una ley donde prácticamente los bienes y activos de una empresa privada pasan a manos del Estado. En qué condiciones pasan lo desconocemos. Lo cierto es que la sociedad nicaragüense necesita tener información acerca de qué es lo que está haciendo en este caso el Estado nicaragüense a través del Poder Ejecutivo de la Asamblea Legislativa en cuanto a estos bienes que pasaron de manos particulares aparentemente a manos del Estado de Nicaragua. Asimismo, conversamos con el doctor José Antonio López de los Abogados Defensores del Pueblo quien se refería a un documento que también introdujeron en la Corte Suprema de Justicia para que estos se pronuncien con respecto a la situación de que se ha pensado de que los abogados que vayan a rendir cuentas a la unidad de análisis financiero están siendo tomados como informantes secretos de parte del Estado lo que ha creado una serie de inconformidades de parte de los profesionales del derecho. Vamos a escuchar declaraciones del doctor José Antonio López. Desde el punto de vista civil, recordemos que nuestro Código Civil dice que los abogados, los médicos y las comadronas están obligados a guardar el sigilo o el secreto profesional. Pero con esta reforma la ley viene de que el día de mañana yo tenga que venir a informarle de un acto de comercio, por ejemplo un acto de compra-venta de 10, 20 manzanas de tierra yo tengo que mandárselo a reportar a la Corte Suprema de Justicia cuando por imperio de ley recordemos que ya existe la UAP, existe la Superintendencia de Banco que tiene a través de esta institución un departamento de análisis de riesgo así mismo recordemos que la misma Policía Nacional tiene la Dirección de Investigaciones Económicas e inclusive recordemos que el levantamiento del sigilo bancario puede ser solicitado por la misma Policía. Entonces nosotros... Hemos escuchado declaraciones tanto del doctor José Antonio López como del doctor Julio Montenegro con respecto a dos documentos que introdujeron la mañana de hoy en la Corte Suprema de Justicia esto con respecto a las sanciones recientes a DNP y las maniobras hechas por el gobierno para evadirla y también sobre la Ley de Unidad de Análisis Financiero ampliación de esta noticia en nuestra edición estelar regreso con vos, Yaoska Narváez Gracias, William Narváez con esta información hacemos pausa comercial y al regresar más noticias Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía Hombre de 32 años muere al quedar prensado entre los escombros de un camión repartidor de productos que chocó de frente contra otro camión cuando transitaba por el kilómetro 75 de la carretera Nueva León en la tragedia también resultaron lesionados los ocupantes de ambos vehículos nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas quien nos tiene mayores detalles Jocelyn, buenas tardes Buenas tardes Maribel Montenegro y muy buenas tardes a nuestros televidentes efectivamente a la altura del kilómetro 75 de la carretera León-Managua ocurrió la mañana de este lunes este accidente de tránsito pueden observar en sus pantallas un camioncito distribuidor de productos varios chocó según lo que se maneja pues de manera frontal contra otro camión que circulaba en esa carretera el ahora oxiso está identificado como Irving González quien era el que conducía el camioncito pequeño según lo que se maneja pues es que desafortunadamente el ahora oxiso pues quedó dentro de la chatarra retorcida pues y fue necesaria la presencia de miembros de la dirección general de bomberos para poder extraer el cuerpo este es el escenario pues lamentablemente falleció una persona en un accidente de tránsito en horas de la mañana repetimos a la altura del kilómetro 75 de la carretera León-Managua los bomberos tuvieron que utilizar maquinaria hidráulica para poder pues sacar el cuerpo de Irving González es lo que tenemos es lo que manejamos nosotros a través de este medio de comunicación siempre estamos instando a la población nicaragüense y en este sentido a los conductores a manejar con mucha precaución también pues respetar las señales de tránsito para evitar tragedias pues lamentables como esta pues que hoy enluta a una familia pues nicaragüense estaremos ampliando esta información en nuestra edición la regreso con vos Daniela Obando Estrella así es Jocelyn Rojas por supuesto conducir con responsabilidad para evitar incidentes y accidentes como esta que sin duda alguna dejan luto y dolor en todas las familias nicaragüenses última encuesta de la firma MIR Consultores refleja que el 61% de la población considera el presidente Daniel Ortega el mejor gobernante que ha tenido Nicaragua y un 55% considera que ha conducido al país por el camino correcto nos enlazamos en vivo en directo desde Control de Estudio con nuestro periodista Willy Narváez quien nos tiene mayores detalles Willy, buenas tardes pese a esos números positivos Maribel que tiene el gobierno de Nicaragua la mayoría de estos encuestados un 55.4% valora que la situación económica de Nicaragua es peor relacionada a hace un año así mismo los resultados de esta encuesta correspondientes al último cuatrimestre del año 2019 revelan otro tipo de datos de mucho interés por ejemplo que la Policía Nacional sigue contando con una amplia apoyo o valoración de parte de los encuestados y también uno de los principales problemas que percibe la población nicaragüense es el tema del desempleo pero escuchemos el desarrollo de esta exposición que daba esta mañana Raúl Obregón de esta firma encuestadora 77.8% ve a la Policía Nacional como una institución muy profesional o profesional y el 22.0% la ve nada profesional o nada que ver con profesionalismo aquí quiero aprovechar para explicar de que este tipo de reactivo nosotros los aplicamos usando la escala de Líquer Líquer es una escala que va generalmente de 6 a 10 en donde 6 es pésimo 7 es malo 8 es ni bueno ni malo 9 es bueno y 10 es muy bueno esa es la escala de Líquer y es lo que nosotros usamos aquí por eso yo estoy diciendo 77.8% dice muy bueno o bueno o sea dijo 9 o 10 eso es importante entenderlo porque hay quienes podrían pensar de que de 1 a 5% se está obviando no pues Líquer es de 6 a 10 ¿verdad? ¿Cómo calificaría usted el trabajo general de la Policía Nacional? 63% lo califica bien igual aquí va de muy bueno a bueno o de bueno a muy bueno y 36.2% de malo a muy malo esos son los resultados con respecto a cómo valora la población el trabajo de la Policía Nacional que ha sido cuestionada tanto por la oposición nicaragüense como por organismos de derechos humanos por ser señalada de operar de manera conjunta con grupos paramilitares y también donde se han visto casos de mucha impunidad por ejemplo esta encuesta revelaba que aproximadamente más de un 70% de la población considera de que en Nicaragua se respetan la libertad de expresión sin embargo hemos visto episodios bastantes engorrosos de parte de la Policía Nacional donde han golpeado y también despojado sus equipos a periodistas que han dado cobertura a distintos acontecimientos vamos a seguir escuchando parte de esa exposición que daba esta mañana Raúl Obregón con respecto a este resultado de la encuesta correspondiente al último cuatrimestre del 2019 interpretamos que esto nada tiene que ver con asuntos de estar a favor o en contra en términos políticos aquí la población lo que está diciendo es unámonos o unámonos todos en función de sacar adelante este país y particularmente a nosotros y cuando se les pide que construyan una agenda para esa estrategia el 22.2% dice que debe ser para hablar sobre la generación de los empleos el 18.6% para mejorar los salarios el 17.3% para estabilizar los precios de la canasta básica el 9.4% para incrementar la seguridad ciudadana el 9.3% para mejorar la calidad de la educación el 8.7% para resolver problemas políticos el 7.7% para fortalecer libertades ciudadanas el 6.6% para hablar de reformas electorales y el 0.2% para hablar de otro tipo de temas lo fundamental y es que según esta encuesta también la mayoría respondió de que debe de prevalecer el diálogo y consenso que implementaba el gobierno con la empresa privada antes del estallido social de abril del 2018 así mismo entre otros temas dice de que se debe de tratar de trabajar en este país por mejorar o crear condiciones de empleo y también pues apenas un 9.3% dice que debe hablarse sobre el tema de las reformas electorales cuando aquí la oposición y varias voces han levantado su inconformidad con respecto al anuncio hecho la semana pasada por el presidente de la Asamblea Nacional de que en el país se tratarán las reformas electorales únicamente entre el gobierno y partidos políticos estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar regreso con vos Daniela Obando Estrella Gracias Willy ahora Eliet Tellez nos desarrolla las noticias recibidas este lunes a nuestra línea en Whatsapp Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos El Reportero 10 en Acción 10 A través de este medio de comunicación pobladores de las cercanías de la iglesia Las Palmas le hacen un llamado a Enacal ya que desde inicios de diciembre del año pasado se encuentra dañada una tubería de agua potable Según los habitantes lo han reportado en varias ocasiones y estos hacen caso omiso a su llamado Pobladores del barrio La Luz reportan un tubo de agua potable en mal estado desde hace una semana Los afectados le hacen un llamado a las autoridades correspondientes Asimismo temen un brote de enfermedades debido a dicha situación La problemática de los tubos de agua potable dañados están a la hora del día En esta ocasión pobladores del reparto Chic aseguran reportar desde varios días un tubo roto de agua potable y hasta el momento no tienen respuesta alguna En Acción 10 Eliette activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 8512 2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 Frente frío Frente frío territorio nacional Así lo dio a conocer a través de una entrevista y en el monitoreo que realizan especialistas del centro Humboldt Cabe destacar que ellos están pues también llamando haciendo el llamado a la población nicaragüense a tener mucha precaución recordemos de que en estos tiempos pues se da bastante la caída la caída y también de árboles y también algunas viviendas pues que no tienen en óptimas condiciones los techos y pues ocurren accidentes Vamos a ubicar si las declaraciones de Agustín Moreira quien manifestaba que estos vientos pues en su mayoría están afectando el occidente del país y es así que se están provocando o más bien se está pues notando lo que es las tolvaneras Agustín Moreira manifestó que este fenómeno es ocasionado por la erosión eólica por la carencia de cortinas rompevientos vamos a dejar las declaraciones que brindaba Agustín Moreira en la zona que se podrán estar afectando a las pequeñas y medianas embarcaciones de la parte pesquera esto incide también sobre lo que es la zona del gran lago de Nicaragua y el lago Solotlán donde vamos a tener bastante influencia de fuerzas de viento que podrán poner en peligro las pequeñas embarcaciones de poco calado con viento hasta de 83 a 92 kilómetros por hora de rafas ocasionales al tener aceleraciones de viento tenemos marejadas que pueden afectar las embarcaciones y pueden dar unas volcaduras dentro de estos espacios de agua si es en relación a la zona central de Nicaragua las zonas de Estelí Ginotega Matagalpa Buaco y Chontales como también en el departamento del río San Juan van a tener afectaciones de fuerzas de viento que estarán oscilando entre 80 a 98 kilómetros por hora y vamos a tener algunos picos que podrán ser de 100 a 105 kilómetros por hora y más fuerte en esta zona del centro de Nicaragua esto va a incidir bastante en toda esta zona teniendo bastante prejuicio en relación a caída de árboles fallas de tendido eléctrico y también afectaciones en lo que son los frutales como en la parte de la apicultura si en la zona de Nueva Segovia y Madrid tendremos viento entre 60 a 80 kilómetros por hora que también estarán afectando repentinamente y en horas de la noche si es en el caso del Caribe el Caribe se mantiene con vientos que estarán oscilando entre 50 a 60 kilómetros por hora en alta mar vamos a tener ráfagas bastante fuertes que van a estarse afectando en la zona y hay que tener mucho cuidado con lo que son las pequeñas embarcaciones que estén zarpando de estas zonas del Caribe pero lo más grave es el lago Solotlán el lago Cozibolca o el lago de Nicaragua la parte del Pacífico principalmente el Pacífico Sur que van a tener bastantes afectaciones y en la zona de Occidente también en lo que es en las costas también el resto del Pacífico tener precauciones y en relación a León Chinandega vamos a continuar con las fuerzas de viento hoy se registraron ráfagas de 50 a 55 kilómetros por hora respecto a este tema que abordaba Agustín Moreira indicaba puede que los fuertes vientos se están percibiendo con mayor intensidad en León argumentaba de que de Izapa a La Leona es un tramo de carretera que es el que está afectando aún más este fenómeno de las tolvaneras y por ello pues estaba haciendo el llamado a las personas que conducen sobre esa vía a usar las luces porque esto pues podría evitar un accidente de tránsito en este sentido le preguntaba a Agustín Moreira que si hay alguna forma de detener esta situación o este fenómeno que está ocurriendo ahí en el occidente y pues él manifestaba de que el despale indiscriminado es el que ha ocasionado está permitiendo que esto pues vaya aumentando aún con los días y también pues en los años que van pasando él aseguraba que para detener este fenómeno o más bien para evitar esta situación se debió de reforestar 20 años atrás es por ello que estamos pues haciendo a través de este medio de comunicación el llamado también a la población nicaragüense a pues tener mayor precaución no botar basura y evitar también pues el despale indiscriminado en el territorio nacional estaremos ampliando esta información regreso con vos Maribel Montenegro gracias Jocelyn Rojas por todo tu reporte al regresar de esta pausa tenemos más noticias quédese con nosotros Acción 10 en noticias nacionales un equipo de Acción 10 realizó un recorrido para conocer el precio de la canasta básica y de productos perecederos Jocelyn Rojas nos tiene mayor información desde el control de estudio adelante Jocelyn contanos efectivamente ya busca Narváez la mayoría de comerciantes reportan bajas ventas en el mercado Roberto Huembes unos aseguran que es casi común por la temporada de año nuevo sin embargo este año manifestaban que ha sido el peor en comparación a años anteriores para esta semana algunos productos aumentaron su precio como es el caso del aceite y también en los perecederos la papa vamos a adelantar si las declaraciones que nos brindaba una de las comerciantes quien manifestaba pues de que esto pues ponen alerta el trabajo de ellos pues porque en algunas ocasiones hasta tienen algunas pérdidas en los productos ya se mantiene depende la calidad del tomate también hay de a 40 hay de a 50 la docena dependiendo la calidad del tomate ¿cuál es el reporte de ventas que ustedes tienen como comerciantes? pues fíjese que ahorita la venta está bien baja la venta y con este viento se lo está fregando la venta se lo marchita rápido el producto ¿cómo hace? ahora lo que estamos haciendo como decir con el chayote lo estamos empacando el chayote para que no le dé el aire porque lo marchita de un día para otro amanece todo feo ¿eso genera pérdidas para ustedes? claro que sí porque ahí perdemos de un día para otro no son unas frutas verduras que se venden un solo día y como comerciantes ustedes ¿qué tantas expectativas tenían para este año? ya lo imaginábamos pues como iba a estar porque usted sabe que comenzando el año siempre ha sido lo mismo pero en comparación a años anteriores está un poquito más bajo vamos a ubicar también las declaraciones que nos brindaba doña Esperanza Montero quien pues manifestaba a ella de que ahora está comprando un poco más caro lo que es el aceite que es lo que ha aumentado pues en su precio son los precios han ido subiendo más que todo el aceite el aceite se ha disparado enormemente es una lástima porque quien sufre la consecuencia es el pueblo el consumidor y nosotros porque cada día le ganamos menos ahorita lo que es el bidón de aceite en tan poco tiempo se ha subido alrededor de 150 Córdobas el bidón de aceite el litro del aceite chorreado nosotros lo estamos dando a 38 Córdobas cosa que costaba 30 Córdobas lo que son los arroces la alza fue mínima fueron 20 Córdobas la alza por quintal entonces nosotros lo que hemos subido es 50 centavos por libra los jabones los jabones subieron la caja de jabón fue 20 Córdobas la caja de jabón ahorita la caja de jabón oscila por los 270 Córdobas la caja nosotros no podemos dar lo que es la ristra de 3 de 3 jabones menos de 70 Córdobas la ristra lo que es desodorante estamos manteniendo precios pero si nosotros ahorita estamos esperando lo que son las empresas que nos manden las listas de precios porque lo que era el detergente papel higiénico desodorante tenía otra alza pero esa alza nosotros esperamos el informe de las empresas ante los rumores de una posible reforma fiscal los comerciantes manifestaron que esto se convertiría en una catástrofe tanto para ellos y también para los nicaragüenses que cada día compran menos porque el dinero ya no les ajusta y todo va incrementando estaremos ampliando esta información regreso con vos Maribel Montenegro gracias yo se le importó tu reporte hacemos una pausa comercial enseguida volvemos continuamos con más de Acción 10 abogado Noel Alonso Cano considera una humillación a la moral y al honor de los ciudadanos opositores que denuncian que sus cuerpos han sido marcados con la palabra plomo los detalles con José Abraham Sánchez más de una decena de ciudadanos opositores de Ortega Murillo en esta etapa después de la crisis de abril del año 2017 han sido secuestrados y sus cuerpos tatuados con siglas o frases esto demuestra según el experto penalista doctor Noel Alonso Cano que en nuestro país operan impugnemente fuerzas paramilitares que el mismo jefe del ejército de Nicaragua no quiere reconocer demuestra dos cosas uno la existencia de un grupo o una organización fuera de la ley que está operando impunemente eso es peligrosísimo para la seguridad jurídica de Nicaragua por un lado y por otro lado una conducta perniciosa una conducta que atinta contra la dignidad humana de las personas que han sido marcadas significa una degradación moral tremenda de estas personas que ejercitan ese tipo de acción esas acciones lo que conllevan sin duda alguna es primero ultrajar la dignidad de las personas víctimas por un lado sembrar el terror entre las personas que son víctimas y su círculo familiar y su círculo social si es un mensaje de decirle al que no piense igual que mi organización le va a pasar esto eso es un mensaje efectivo de terror o sea eso solo lo practican grupos terroristas a nivel internacional que saben que la herramienta del terror es para lograr cambiar voluntades y también generar el temor el miedo dentro de las personas para que no ejerciten sus derechos estamos a merced de grupos con problemas mentales peligrosamente armados y protegidos por la policía nacional y el ejército una persona tiene tres dimensiones su cuerpo su alma y su espíritu y cuando una persona ha sufrido por asunto de violencia o de guerra ha sufrido menoscabo herida lesiones en su cuerpo físico sin duda alguna esa genera en esa persona perturbación la persona empieza a tener un perjuicio en el área psicológica que lo lleva a ver a la realidad de una forma distorsionada y por eso usted ve los comportamientos que tienen que ver con el uso de la violencia con el irrespeto a la dignidad de las personas con el hecho de no entender que el que está enfrente mío es mi prójimo y que tiene tantos derechos como yo y que yo tengo que respetarlo esta persona que tiene esta disminución o esta perturbación psicológica es capaz de hacer cualquier cosa es decir son personas que no tienen dios ni ley y el que no tiene ni dios ni ley obviamente va a hacer cualquier cosa porque para él los derechos de los demás no existen porque tiene una perturbación psicológica que lo lleva a hacer actos materiales que violentan la integridad y la dignidad de las personas extrañamente cada 40 años Nicaragua se ve envuelta en conflictos bélicos y políticos esto ocurre desde la independencia con España con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 Ciudadano teme dejar a su familia en la calle por deuda con microfinanciera asegura que por su condición grave de salud no puede continuar asumiendo la deuda y el seguro aún no le responde más detalles con Valesca Rivera Steven Vicente Barquez un señor de 60 años está desahuciado a causa de un derrame producto de una depresión ocasionada por el cierre de su negocio él como miles de nicaragüenses está a punto de perder su propiedad valorada en 120 mil dólares por una deuda de 13 mil dólares adquirida en una microfinanciera su esposa asegura que ellos pagaban un seguro que debía cubrir deudas en caso como el de su esposo sin embargo nadie le da respuesta y el señor ahora se encuentra postrado en una cama y están por perder el patrimonio construido en 34 años a él porque va en el mundo él pagaba casi 600 dólares mensual él vendió su camioncito en el mes de ahorita estos meses atrás y en el 24 de abril él depositó en el mes de marzo depositó 900 dólares ellas me dicen que no hay ese recibo y yo tengo ese recibo a mano que ellos me lo hicieron ahora viene después le pasa a él el accidente que nunca nadie puede esperar que se va a programar una enfermedad uno como lo que le pasó a él que fue derrame y él tuvo postrado 15 días en el hospital en el Belespay de derrame me lo desahuciaron en los hospitales solo pues si voy si él se siente mal solo a pasar consulta nada más porque todas las pastillas y todo lo tengo que comprar yo y él tiene esa deuda y el banco no quiere agarrar papelería no quiere agarrar nada ya no le cubre el seguro nada nada cuánto es el monto al que asciende la deuda y entendemos que ustedes también tienen una hipoteca de su casa que están en riesgo de perderla así ellas solo me amenazan que vamos a perder la casa la situación económica crítica en el país ha generado pérdidas de empleo y negocios sin embargo no existen políticas en los bancos o financieras que brinden opciones de pagos viables a sus deudores aseguran expertos quienes además preven que para este año el nivel de pobreza incremente en un 28.4% con cámara de julio gonzález para acción 10 valesca rivera tenemos servicios sociales desde hace 5 años las jóvenes yohana sánchez y geisel sánchez no saben nada el paradero de su padre don johnny alberto martínez por lo cual le hacen un llamado urgente para que la llame al 82 80 38 55 82 80 38 55 es de suma importancia pausa comercial vamos con más noticias uno de los retos de los ganaderos en la zona norte es la temporada de verano ya que consideran que no será alentador para la alimentación del ganado más detalles en el siguiente bloque el sector ganadero en el departamento de matagalpa temen ser afectados económicamente ante los efectos del cambio climático para este año los informes que se oyen del centro humboldt y de otras fuentes es que puede ser un verano muy seco y muy seco implica para todos nosotros disminución en la producción disminución en el peso del ganado pérdidas económicas o muertes en casos más extremos y obviamente puede significar sumir más en la pobreza a los pequeños productores el gremio desde ya está preparando planes que les permitan enfrentar las problemáticas que se presenten en la productividad tenemos una fuerte relación con la federación de asociaciones ganaderas de Nicaragua Faganic y somos parte entonces con el apoyo de ellos hemos venido logrando también que nos preparemos en estas épocas con temas como melaza la parte de cascarilla en algunos casos mineralizaciones capacitaciones y obviamente la parte que tenemos crítica de ver cómo avanza este año el matadero de los ganaderos con estas dificultades los más afectados son los consumidores ya que los precios de la leche y la carne aumentarán hasta en un 10% Mayela Rosales Acción 10 más de 20 peregrinos al señor de Esquipula salieron de la ciudad de Río Blanco para llegar en tres días a la ciudad de Esquipulas y participar de las actividades religiosas en este año 2020 nuestro señor de Esquipula es un señor milagroso y vamos a pedirles milagros y por eso vamos en esta prevención David y bueno animar al pueblo río blanco a que participe pues en esta fe del pueblo católico pues que es bonito que vive los peregrinos de Río Blanco vive el señor de Esquipula según el fundador don Jesús Úbeda empezaron 4 personas y el día de hoy en este recorrido van más de 21 hermanos que iniciaron el recorrido desde las 2 de la mañana en la ciudad de Río Blanco pues arrancamos con 6 el otro año fueron 8 o 10 algo por allí y hoy vamos 20 David y eso quiere decir de verdad que nuestro testimonio que Dios ha hecho en mí es sanarme y tenerme hasta hoy así 7 años entonces hace que muchos hermanos vayan ellos también a experimentar eso el trayecto de carretera que van a recorrer son más de 90 kilómetros y esperan en 3 días llegar al santuario de Esquipula donde las actividades religiosas son presididas por Monseñor Rolando Álvarez obispo de Matagalpa el primer día nosotros llegamos hasta Matihuá el segundo llegamos hasta 4 esquinas y el tercero pues que ya es llegar al santuario de nuestro señor de Esquipula con cámara de oto Daniel Mendoza en Action 10 David Mendoza para Don Rubén y que los cumpla muy felices llegamos al final gracias por habernos acompañado buenas tardes